Millie, ¿a dónde vamos? Ah, nos vamos al mundo de maravilla. Mira la cantidad de gente. Uy, acá están los tickets. Ahora, para entrar. Uy, cuánta gente. Hola, bueno, estamos acá en el Bundeland. La ciudad de miniatura. Este es el estadio. Ahora sí, estamos en Hamburgo. Este es el famoso barco azul. Donde ha tocado muchas veces el bebé. Y acá está Landis Brücke. Allá está el Spiker Stops. Y esas son todas las iglesias en la ciudad. Esas son las colinas que te digo, ¿verdad? Sí. Mira la cantidad de gente. Qué hermoso. Y el estadio. Como que han juntado todo. Sí, han juntado todo. Sí, porque me parece que acá arriba es el Planquenese. ¿No es el Planquenese? Sí, la iglesia, San Rafael. Creo que sí, han hecho un mix. Sí, todo junto. Y estos son los famosos. Una vez que llegamos, el Filharmonía. ¿Cuánto se habla? ¿Hay música? Hay música. Junto al río Elbe. Los barcos. Y ese es el Teatro del Rey León, que está al frente. Mira, el agua. Ahí está, mira, se está abriendo. Mira, se está abriendo. No. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Unas placas Para donación Son imanes, ¿no? 34, 80 Y ya van juntando 639,850 con 20 Acá la gente ayuda mucho Son muy colaboradores Acá estamos con Melia En el mundo maravilloso Wunderland Mira, qué hermoso Italia también ¿Ves? ¿Ves las colinas? Es de la camina de la... ¿Ves? Todo así, a más alto a acá, más abajo ¿Ves? 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 Ay, mira, está con luz roja El tren acá está con la luz roja Ya cambió a verde Ya cambió a verde Estamos ya de noche Impresionando Italia Ya me están dando ganas Mira, Italia Chao, Lucy Puedes ir arriba también, mira Esa especie de balcón Túneles ¿Qué parte es? Suiza Suiza Wow, Suiza Se ha escuchado hablar de ese puente, mira ¿Ven ese puente? Mira arriba Se ha escuchado Que pasa el cerro, mira Ah, sí, bueno Yo he pasado así Cuando he ido a Suiza Sí Pasé por carretera Linde los chocolates En Suiza Para mí los chocolates Más ricos del mundo Wow Ahora toda esta parte de acá Es como decir la selva, ¿no? Toda la parte con árboles Los pinos Mira un circo, ¿no? A ver Mira Es un festival Como una fiesta Una fiesta de tipo feria Claro, acá están bailando No sé Como Octoberfest, algo así Mira los carros Sí, son las típicas fiestas Mira los baños Ah, hasta el baño Estos son los baños Policía Ahí está un pequeño Lago, reino de baño Policlaya ¿Qué te dice? Suiza, Erlán Es Suiza, sí Es Suiza Suiza ¡Oh, mira eso! ¡Mira eso! Mira qué bello Es enorme Hasta el fondo Mira Esta es la gente Las personas Bueno, acá estamos en otro lugar Donde trabajan mucho Al parecer es una mina Sí, pues acá está Mira, acá está la mina Ahí está la mina Y ya empiezan a poner de noche ¡Uy! Mira Qué lindo Ah, mira acá Ah, mira, mira Mira, mira Castilla ¿Dónde está? ¡Guau! Miren el agua Mira qué bello ¿Qué sitio dice ahí, no? ¿Qué sitio dice ahí, no? Eh, Caristén Caristén Yo creo que se refiere al tema de transporte ¿Qué sitio? ¡Guau! Bueno, mira Es una feria ¿Eh? ¡Guau! Mira qué lindo ¡Mu! ¡Gracias! Por lo menos virtualmente Conoces Mira la gente Tiene acá los lagos Hay un castillo Y esta es la carretera Que bordea una montaña Parece que es un accidente Mira los trenes Un accidente con la bicicleta Y la gente chismosa Mira los pinos Claro, es una carrera Y por ahí se han tropezado Y acá se han abandonado Me imagino que por allá Acá la policía está bloqueando Y esta es la parte donde está la nieve Los Alpes Los Alpes suizos Seguimos, seguimos, seguimos en Osterrise ¿Han subido esto? ¿Han subido esto? ¿Tú subido esto? Ajá Acá está la ubicación Ay Dios mío, ¿dónde está la palabra? Este es acá, sailvan Y este es en la salta En Austria Sailvan Sail Ajá Sailvan son estas Nosotros le llamamos aerosillas, telesférico Oye, ahí está el tren En el aeropuerto Yo me acuerdo, la primera vez que llegué Ahí me esperaron Y dije, wow, ¿qué tal playa de estacionamiento? Mira, acá están los taxis Todos los taxis son Mercedes, Volkswagen Mira Y ahora vamos al lugar donde los aviones aterrizan Acá está la oficina de control Uy, acá arriba se ve Suiza O Austria, no me acuerdo Mira ese Guau, qué impresionante Mira la cantidad de túneles que hay Ya había escuchado que para pasar Guau, mire esos puentes Para no dar tanta vuelta directo Bordean el cerro totalmente seguros Esta es la estación de trenes Mira el aeropuerto Una cantidad de estacionamiento increíble ¿Qué grafes de visión ? ¿Qué grafes de visión ? ¿Qué grafes de visión ? En total, tenemos que gastar más de 600.000 euros. Las cadenas o las magnéticas hay un solo o un completo 12.000 euros. Nos vemos muy bien, si se detengan a esta acción. ¡Chao! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es impresionante. De verdad. No nos queríamos ir, pero la hora se pasa volando. Así que... Es... Son genios. Ya no son artistas. Yo pienso que son genios. Son los músicos callejeros. Con los zancos, ¿no? Ajá. Qué bonito. Adiós. Es ignorante con... Asiento de avión. ¡Guau! Qué lujo. Capadores de cerveza. Los ventiladores. 7.90. Acá están. La gente que está esperando para entrar. Tuvimos suerte. Llegamos tempranito. Al que Dios me ayuda, Dios lo ayuda. Venimos con... Lo que Dios. Esапércida. An Achalo. Lo que Dios. Cuer. Peña. Everest. Aciemand. Gracias.